A principios de su carrera y poco antes de llegar a la fama mundial, John, Paul, George y Ringo hicieron un extraño acuerdo. Si alguno de los cuatro moría, tendría que volver del más allá y decirle a sus amigos cómo era el mundo del otro lado. Diversos acontecimientos han nutrido un mito. El fantasma de John Lennon ha rondado por el mundo desde aquel 8 de diciembre de 1980 y sus personas más cercanas dicen haberlo sentido, escuchado, visto. En la esquina de la calle 72 y Central Park West, en el lado superior oeste de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, se encuentra el emblemático edificio Dakota. Es allí donde vivía John Lennon, mismo lugar en el que perdió la vida el 8 de diciembre de 1980. Este hecho tan solo es uno que se suma a las fascinantes historias y a las terribles leyendas que rodean al misterioso inmueble. Los residentes de este inquietante lugar han reportado a través de los años las apariciones de espectros que algunos aseguran pertenecen a antiguos inquilinos ya fallecidos. Esto se adjunta a hechos que son igual de insólitos, desde objetos que parecen moverse por sí mismos hasta el sonido de pisadas en pasillos solitarios. Mientras John Lennon vivía en el misterioso edificio, Lennon también fue alguna vez víctima del misticismo que rodea el enigmático lugar. John aseguró haber visto un ovni desde la ventana de su departamento. Y también, sin temor a la burla, Lennon afirmó haber observado en más de una ocasión una aparición fantasmal. Tantas ocasiones le vio entre los pasillos, por las habitaciones, que con el paso de los días, le llamó Crying Lady Gust, el fantasma de la dama que llora. Pero tras la muerte de Lennon, varias personas afirman algo escalofriante. Algunos sostienen que él, aún ronda por el edificio, dicen que John Lennon finalmente se convirtió en un espíritu más de los que vagan en el edificio. Testimonios, videos, historias, más de uno y no pocos, han manifestado haber estado en contacto, no solo en el hotel, sino de alguna otra forma, en otros lugares, con el fantasma de John. Joey Harrow, quien vive cerca del Dakota, afirma haber visto al supuesto espíritu de John unos años después de su muerte, y rodeado de una extraña luz, justo en el lugar donde Lennon fue asesinado. De hecho, su propia viuda, Yoko Ono, quien siguió habitando el departamento, declaró que alguna vez vio al fantasma de John sentado allí, en su piano blanco, mirándole fijamente mientras le hablaba. No tengas miedo, sigo aquí contigo. Pero no solo Yoko, también su hijo, Julian, asegura que algo muy extraño le ocurrió. Ocurrió cuando Julian Lennon participaba en una ancestral ceremonia de una tribu aborigen de Australia, donde se encontraba rodando Whale Dreamers, soñadores de ballenas. Una cinta que pretende denunciar la desaparición de esos cetáceos y el peligro que corren en los océanos. En un momento del ritual, uno de los ancianos de la tribu se acercó a él y le dio una pluma blanca, lo que dejó a Julian sin habla, ya que el objeto tenía un gran contenido simbólico para él. Fuentes cercanas al cantante y director explicaron, según informaciones de Music News, que aunque suene extraño, fue un momento muy raro y emocional para Julian. Y es que poco antes de morir, John Lennon le dijo, Si alguna vez me sucede algo, busca una pluma blanca y sabrás que estoy ahí. Siempre estoy velando por ti. Todo lo narrado resulta en solo testimonios, pero es justo a partir de ahora que lo inusual se hace evidente, aclarando u oscureciendo lo dicho. Es decir, a continuación se presentarán sucesos paranormales captados en audio y video, atribuidos al fantasma de John Lennon. El proyecto Anthology era ambicioso. En él, Paul George y Ringo trabajaban en tres nuevas canciones para los Beatles. Yoko Ono les otorgó tres demos grabados por John, jamás terminados, y sobre esa base, los tres Beatles sobrevivientes formaron las canciones para completar el cuarteto. Los temas, llenos de misticismo, estuvieron involucrados en diversos hechos. Mientras McCartney, Harrison y Star posaban para un fotógrafo fuera del estudio donde trabajaban en la grabación, un pavo real blanco que rondaba por allí se coló en la foto y quedó inmortalizado junto a ellos, como si fuera un Beatlemas. Es como si John estuviera por allí, explica McCartney, quien asegura que durante toda la grabación, los tres tuvieron la sensación de que su antiguo compañero, asesinado en 1980 en Nueva York, les acompañaba en su labor en los estudios, pero, además, un suceso inexplicable se hizo presente durante una canción sumamente especial. Free as a Bird es una de esas tres canciones que fueron grabadas a partir de los demos de John. Paul, Ringo y George habrían puesto un mensaje al revés al final del single, esto con la única finalidad de simplemente reírse y, además, para darle a algunos conspiranoicos de los Beatles algo que hacer. Así, una noche, cuando escuchaban el single finalizado en el estudio y este llegó al final, la grabación empezó a crear ruidos extraños. Al escuchar aquello, todos pasmados dijeron casi al unísono, Es John, le gusta. McCartney asegura que interpreta esto, sin ningún tipo de duda, como un mensaje de aprobación de Lennon a cómo sus tres antiguos compañeros acabarían la canción que él comenzó. A continuación, te dejo el fragmento en cuestión en donde claramente se escucha a Lennon decir que la canción fue escrita por él. Y cuando durante alguna entrevista, Paul explicaba que el hecho ocurrido en el estudio esa noche sucedió algo inesperado, algo que, aunque la producción no identificó qué era, McCartney aseguró algo sumamente escalofriante. A los ojos de cualquiera, aquello habría sido no más que una falla técnica, pero Paul de inmediato reaccionó ante aquello como algo sumamente familiar. Como si este tipo de manifestaciones le ocurrieran regularmente, y es que, resulta demasiado curioso que justo al hablar de una manifestación pasada, una presente ocurriría. Además, en una entrevista concedida a la Rolling Stone, McCartney sostuvo que cuando compone, sigue obteniendo la ayuda de Lennon, es decir, que mientras escribe alguna canción, John le guía a través de un diálogo con él, tal y como lo hacían en los viejos tiempos. Pero no solo personas que rodeaban al cuarteto afirman haber estado en contacto con John. El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, que manifestó en varias ocasiones ser un ferviente admirador de John Lennon y haberse inspirado en él para crear sus propias canciones, admitió que suele ser visitado por espíritus. Una fuente allegada al cantante inglés dijo que Liam, muchas veces, no podía dormir, temía ser visitado por espíritus de otros mundos. Simplemente se quedaba despierto escuchando los ruidos, con la luz encendida. A veces se levantaba y sentía que estaba siendo mirado por alguien de otro mundo. Pero fue el propio Gallagher quien afirmó haber sido visitado por el fantasma de John Lennon, no en su mansión de Londres, sino en la casa de un amigo, en Manchester. ¿Qué hay detrás de todas estas historias? ¿Será todo esto producto del imaginario colectivo? ¿O se trata esto de una evidencia de que hay vida después de la muerte? Quizá aquel pacto que hicieron cuando eran jóvenes iba más allá de algo simple. Quizá los cuatro sabían que desde ese momento se condenarían a sí mismos a vivir aquí para siempre. Agradezco a la hemeroteca su apoyo en la investigación y realización de este video. Te invito a que vayas y te des una vuelta por su canal en donde encontrarás historias increíbles. Si este video te gustó, seguramente su canal te va a encantar. El link directo está en la descripción. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Te invito a que te suscribas a mi canal de música. Viajarás a lugares inesperados. El indirecto está en la descripción. La música sigue viva. Te invito a escucharla. La música sigue viva. La música sigue viva. La música sigue viva.